Hola mis amores, hoy vamos a realizar este bonito recordatorio de esta niña graduada. Para realizar este bonito recordatorio vamos a necesitar de los siguientes materiales. Fomi color piel, fomi café, fomi negro, fomi color azul rey oscuro, fomi blanco, pegante instantáneo, pintura negra, pintura roja, pintura blanca, también aperforadora. Vamos a necesitar un fomi escarchado de cualquier color, un hilito dorado, los moldes los encuentran en mi página en el Facebook Fomi Jolie si ustedes encuentran los moldes ahí totalmente gratis. Vamos a realizar este bonito recordatorio, ustedes alistan los moldes así los van a cortar como están aquí, como ustedes los ven, así los vamos a alistar y vamos a empezar a hacer esta bonita graduada. Pintar los ojos, entonces ustedes toman un papel mantequilla, lo calcan por delante y por detrás, vamos a empezar aquí a hacerle los ojitos, entonces tomamos nuestro molde así, vamos a colocar aquí y con el dedito pasamos nuestro, con nuestro papel mantequilla, marcado con nuestro lápiz, vamos a alistar pintura negra, blanca y roja y vamos a empezar a pintar los ojos. Entonces, entonces acá tomamos nuestro pincel, hacemos la parte de los ojos, vamos a empezar a pintar la boca, entonces tomamos la pintura roja, acrílica y empezamos. Tomamos la pintura negra y empezamos en el centro de la boca. Le pintamos sus dientes, acá en la parte de arriba. Aquí tomamos la pintura negra y vamos a delinear por el contorno. Aquí sacamos el rubor, ponemos en sus cacheticos. Y le hacemos las cejas, entonces aquí, hacemos la ceja. Sacamos nuestro pegante instantáneo, lo colocamos en la parte de arriba y le vamos a colocar el cabello. Casi tapando la orejita. Aquí le ponemos el vestido. Entonces acá le colocamos el traje, el vestido, traje. Aquí en su manguita hacemos una raya con un bisturí. Aquí en el otro también la abrimos. Y ahí vamos a colocar la manito. Entonces acá. Así. Y colocamos pegante instantáneo. Por la parte de atrás colocamos el pegante instantáneo. Y lo mismo hacemos con la otra. Y ponemos pegante instantáneo. Así tiene que quedarnos pegadas por la parte de atrás. Vamos a colocar la parte de la falda. Ponemos pegante instantáneo. Le colocamos acá debajo. Así. Que lleva la parte de aquí abajo. Entonces vamos a utilizar una tijera que traiga acá formitas. Mira así para que se vea. Entonces aquí vamos a cortar esta parte. Y vamos a sacar esta parte a la faldita de nuestro recordatorio. Entonces así tiene que salir. Tomamos el molde y le colocamos ahí. Pegante instantáneo. Y le colocamos aquí. Aquí cortamos lo que nos sobra. Cortamos. Así tiene que quedarnos la faldita. Colocamos las piernitas. Y entonces le colocamos aquí instantáneo. En estas partes. Y la colocamos acá. Y este acá. Colocamos. Hacemos presión para que pegue. Luego le colocamos las medias. Entonces acá. Colocamos. Acá. Y esta la colocamos acá. Así. Le colocamos sus zapatos. Entonces colocamos instantáneo aquí. En esta parte. Colocamos los zapatos. Y hacemos presión para que pegue. Aquí sacamos unos botoncitos de la porforadora. Entonces acá colocamos instantáneo. En esta parte. Y le colocamos. Tres botones. Aquí vamos a agarrar nuestro birrete. Y vamos a colocar. Parafón. Aquí vamos a tomar pegante parafón. Y colocamos en el birrete. Y en esta parte vamos a medir con la cabeza. Entonces acá. Miramos. Dónde va a quedar nuestro birrete. Y le colocamos. Pegante parafón. Entonces acá. Colocamos. Dejamos que seque. Y ahorita vamos a unir. En la parte del cabello que lleva la niña. Aquí en la parte de atrás. Vamos a hacerle unas rayas. Entonces ya le hicimos las rayas. Lo vamos a colocar. El cabellito. Aquí lo colocamos. Cansi llegando a sus orejitas. Y que tape esta parte. Y la parte de las orejitas de la niña. Entonces aquí alzamos. Y colocamos el pegante instantáneo. Así. Colocamos ahí. Hacemos presión para que pegue. Entonces aquí en el cabello. Vamos a hacer unas rayitas de lado. Y le colocamos el birrete. Así que nos quede bien pegadito con su cabeza. Mire ya va aquí la niña hermosa. Aquí le vamos a hacer la parte del birrete. Entonces acá hacemos así. Vamos a hacer el birrete. Entonces hacemos así. Tomamos un foamy escarchado. Y vamos a envolverlo. Entonces ponemos ahí. Aquí. Colocamos en esta parte. Y empezamos a envolver. Y colocamos pegante instantáneo. Esperamos que pegue. Entonces aquí vamos a tomar la parte de acá. Del escarchado. Colocamos instantáneo. Y la vamos a colocar aquí. Del lado. De su birrete. Así. Aquí en esta parte colocamos. Entonces hacemos presión para que pegue. Un pedacito de foamy. De cualquier color. Negro. Del que ustedes prefieran. Vamos a pegarla. Acá en la parte de atrás. Con silicona. No se nos vaya a despegar. Entonces aquí vamos a empezar a cortar por alrededor. Cortan con una tijera. Con todo alrededor vamos a cortar. Entonces tiene que salirnos así. Aquí tomamos una pintura blanca. Y vamos a hacer las marcaciones del birrete. Entonces acá hacemos. Aquí le hacemos la marcación de. De la toga. Y le hacemos las rayas. Al vestido. Entonces acá colocamos la parte de abajo. En los zapaticos. Acá. En los piecitos. Colocamos acá. Instantáneo. Y vamos a colocarle acá. Este moldecito. Este moldecito. Para escribir acá. El nombre del niño. O de la niña. Aquí yo escribí Sarita. Así escribe. El nombre. De la niña. O del niño. Miren. Del niño también. Es lo mismo. Acá. También se escribe. Andrés. El nombre del niño. Entonces así. Miren. Así ya quedan listos. Estos lindos recordatorios. De estos niños. Para regalar. En las graduaciones. Aquí ya les muestro terminados. Estas lindas niñas. Graduadas. Para grabación de. Recordatorio. Bueno. Mis amores. Invitarlos a que se suscriban a mi canal. Fumilloles en el YouTube. Y Fumilloles en el Facebook. Para que ustedes encuentren los moldes. Totalmente gratis. Invitarlos también. Para que no se pierdan. También de este lindo recordatorio. De este niño también. Que ya está en mi canal. Nos vemos en otra próxima. Muchas gracias a todas. Y a todos. Los quiero mucho.